Este día estudiaremos a partir de la página número 31 de nuestro libro niños que se titula números amigables a Tere le gusta formar números amigables que terminan en cero cuando hace sumas por ejemplo para sumar 38 más 7 primero completa 40 y luego suma lo que le sobra observa cómo representa las sumas con sus tableros de 10 ahora bien niños como ustedes pueden ver en pantalla ustedes tienen unos tableros que si ustedes lo cuentan adentro hay 10 semillitas de cada uno así es 10 más 10 serían 20 más 10 serían 30 y acá como ustedes pueden ver tiene 8 entonces tiene los 38 verdad y luego dice más 7 y esos 7 los tiene en esta otra pero dice que a ella les gusta sumar números que terminen en cero verdad entonces ella lo que realizó es que estos dos que están acá ella los ubicó acá y por lo tanto acá abajo le quedaron solamente 5 por ejemplo acá ella ya se muestra cómo colocó las dos semillas verdes y aquí solamente le quedaron 5 ahora ella suma 10 más 10 20 más 10 30 más 10 40 y más 5 que le quedaron acá ella en total tiene 45 así es niños y es la misma cantidad que ella tiene de este lado pero aquí no terminan en cero aquí tiene 38 y luego tiene más 7 verdad y dice que así se le complica ella quiere que terminen en cero como la actividad que está del lado derecho ahora bien niños ustedes van a utilizar su recortable número 2 recuerden que esas tarjetas ya las tienen recortadas porque lo han ocupado antes vamos a recordar cuáles son este es el recortable número 2 niños que ya hemos estado utilizando en clases anteriores ahora lo que ustedes van a realizar es que van a poner sus tarjetas todas boca abajo sin que ustedes logren ver el número después ustedes van a tomar dos cartas de estas ya que ustedes tomaron dos tarjetas o dos de estas cartas ustedes van a formar un número de dos cifras por ejemplo el 3 y el 5 formarían el número 35 y después ustedes van a tomar otra carta boca abajo y ustedes van a tomar tal vez el número 9 como yo lo tengo acá entonces voy a poner el número 9 y ustedes van a colocar de 10 en 10 como Tere entonces si ustedes colocan de 10 en 10 para saber la respuesta sería 10 más 10 más 10 serían 30 verdad y tienen 5 pero ese 5 se va a sumar con cuánto más para que sea 10 muy bien con otros 5 pero lo va a tomar del 9 entonces 9 menos 5 le van a quedar 4 ahora bien entonces sería más 10 y al último más 4 entonces se sumaría 10 más 10 20 más 10 30 más 10 40 y más 4 44 y entonces la respuesta sería 44 que es lo que se estaría escribiendo aquí ese es un ejemplo ahora bien vamos con otro ejemplo niños pongan atención otro ejemplo niños y ahora primero sale el número 5 y luego sale el número 3 entonces se forma el número 53 más y sale otro número y el número que sale es el número 4 y lo voy a anotar acá y para contar todo esto niños vamos a hacer lo que hizo Tere vamos a agrupar de 10 en 10 entonces acá tenemos 10 más 10 de acá serían 20 más 10 de acá serían 30 más 10 40 y más 10 serían 40 y más 10 serían 50 y sobran 3 verdad 3 más 4 cuánto me da me da en total 7 verdad entonces niños aquí ya no puedo completar otra cifra de 10 entonces lo que hago es sumar ya lo que tengo y serían 10 20 30 40 50 y 7 escribimos como resultado 57 niños y así ya terminamos este segundo ejercicio ahora copiéndolo en su cuaderno pero también pueden dibujar 10 canicas 10 granos de frijol 10 sopas con lo que ustedes gusten recuerden que Tere ordena o agrupa sus números amigables de 10 en 10 para que les sea más fácil contar ahora niños ustedes en su cuaderno van a realizar las siguientes sumas con números amigables recuerden por ejemplo que el 17 más el 5 nos da 22 pero entonces se va a poner 20 y luego se va a poner el número 2 para que estemos sumando de manera amigable y nos da como resultado 22 que aquí también sería 22 harán ustedes las otras tres niños recuerden que pueden pausar el vídeo mientras lo realizan ahora daremos respuestas a estas preguntas niños porque es más fácil sumar con números amigables y la respuesta es porque se agrupan en decena y se suman las unidades recuerden niños que las decenas son las agrupaciones de 10 en 10 ahora bien continuamos con lo siguiente y dice usen números amigables para sumar 48 más 15 ahora bien tenemos 48 más 2 y nos da como resultado 50 ahora bien de a dónde salió ese 2 pues de que a 15 le restamos 2 y nos quedan 13 ahora bien niños aquí tenemos nosotros 50 50 que son los 50 que se sumó al principio y después tenemos nosotros 10 ya que sobran 13 pero ese 13 se divide en 10 y luego más 3 y también tenemos el 3 así es niños entonces en total tenemos 63 de respuesta número 6 niños plumas y lápices en un bote hay 38 plumas y lápices cuántos lápices y cuántas plumas pueden haber bueno niños vamos a dar respuesta a esta pregunta y vamos a checar las siguientes opciones niños pongan atención porque vamos a explicar las plumas y los lápices que nos den como resultado 38 y empezamos 37 más 1 me da como resultado 38 36 plumas más 2 lápices como resultado también me da 38 35 plumas más 3 lápices me dan 38 como resultado 34 plumas más 4 lápices me da como resultado 38 y si ustedes se dan cuenta niños la columna de las plumas los números azules van disminuyendo se van haciendo cada vez más pequeños mientras la columna de rosado va aumentando y los números se van haciendo cada vez más grandes empezamos en 1 y si se dan cuenta en esta columna tenemos hasta el 9 mientras que la del 37 está bajando y acá tenemos 29 ahora bien niños ustedes le van a continuar en la siguiente y dice 28 más ¿cuánto le falta niños para llegar a ser 38? muy bien le faltan 10 ¿verdad? ahora bien ustedes van a continuar con esta también columna niños rellenándola hasta que ustedes lleguen a una pluma y 37 lápices así que pausen el vídeo mientras lo realizan continuamos siguiente pregunta si en el bote también hubiera plumones y fueran en total 40 cosas ¿cuántos lápices plumas y plumones podría haber? bien niños la respuesta aquí sería más de una por ejemplo 10 lápices 10 plumas 20 plumones y esto nos daría en total 40 podría también haber 20 lápices 10 plumones y también podría haber 10 plumones y en total niños aquí también habría 40 y por último también aquí tenemos tenemos 10 lápices más 20 plumas más 10 plumones y también nos da un resultado de 40 como ustedes pueden ver también tenemos diferentes opciones ¿verdad? esto siguiendo el ejemplo que ya habíamos visto antes de números amigables muy bien niños espero y terminen sus actividades me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase hasta pronto